El Instituto de Desarrollo Rural cuenta con un nuevo reglamento para otorgar concesiones en las franjas fronterizas del país y cuya administración recae en la institución. Luego de un arduo proceso de consulta donde participaron los actores comunales, vecinos de la zona e instituciones estatales y la dirección regional brunca del INDER, a partir de ahora los habitantes tendrán una nueva herramienta que permitirá mejorar su calidad de vida. Se trata del Decreto Ejecutivo 39.688 firmado por el presidente de la República Luis Guillermo Solís y el ministro de Agricultura Luis Felipe Arauz, que fue publicado en la Gaceta el 19 de mayo anterior. Ha propiciado después de más de 40 años un reglamento de concesiones que no solamente otorga derechos a la franja fronteriza, sino que se convierte en una herramienta para el desarrollo rural y eso es la novedad, esa es la gran noticia, porque luego de un arduo proceso de consulta donde participaron actores comunales, habitantes de la zona sur e instituciones estatales y también reconociendo la dirección regional brunca del INDER, logramos una nueva herramienta que permite mejorar la calidad de vida de los habitantes. Con el reglamento se incorpora la figura de la concesión y se deja de utilizar la de arrendamiento como se había hecho históricamente. La herramienta va a ser un cambio enorme, el habitante podrá tener en adelante un mecanismo para que no le demos arriendos, no le otorguemos arriendo porque de alguna manera el otorgamiento del arriendo lo limitaba en su quehacer, en su inversión, en una serie de cosas que no le permitían ir más allá. La norma deja clara la regla del juego para los concesionarios. Se establece un límite en la cantidad de concesiones a cada persona para un máximo de tres. Las organizaciones comunales o entidades sin fines de lucro o que presten servicio a la comunidad podrán solicitar tantas concesiones como se requieran para el desarrollo de sus actividades. El área máxima concesional será de 100 hectáreas. Las concesiones se clasificarán según la modalidad de explotación. De esta forma concederán para uso agropecuario, comercial, industrial, habitacional, mixus y de servicios comunales. El plazo de vigencia en toda concesión que otorgue el INDER será de hasta 25 años, contados a partir de la fecha en que la Junta Directiva apruebe el derecho y podrá ser prerrogable por un periodo igual. Para garantizar el buen uso de las tierras dadas en administración se realizará una fiscalización estricta. Las oficinas subregionales y el Fondo de Tierras del INDER tendrán un control de todas las concesiones otorgadas y su situación actual. La Procuraduría, la herramienta cambia y se convierte en concesión, de tal manera de que ahora el ciudadano puede tener la concesión a muchos años y esta incluso puede ser heredada a sus familias. Entonces le da seguridad para invertir, para hacer la casa, para ampliar y mejorar el edificio, para que la institucionalidad pública pueda con confianza tener, digamos, instituciones que le permitan, de alguna manera, dar mejores servicios a los habitantes de la zona sur, o de la frontera, perdón. El INDER cuenta con un equipo de trabajo compuesto por 13 funcionarios recientemente contratados que se están dando a la tarea de iniciar con la aplicación del reglamento y la tramitación de los expedientes.